La Vida de los Argentinos La Vida de los Argentinos Y en general en estos bares los precios son altos El bar es el epicentro de montones de encuentros De citas a ciegas, de separaciones, discusiones, conversaciones, desayunaciones, emociones ¿Cuántas veces dijimos, lo seguimos en un bar, nos tomamos un café? Casi inconscientemente, como si el bar fuera un lugar neutral Donde la camarera es un nada madrina que evita que cualquier cosa mala nos pueda pasar Los bares son un placer que nos damos de nuestro lado El café, por favor ¡Ay, ya va! ¡Ay, ya va! ¡Ay, ya va! Soy Luis Barzola Soy músico Soy de Córdoba Y me viene a vivir a un quillo buscando un poco la tranquilidad Hace dos o tres años que estoy con el proyecto de este lugar que es un bar de jazz Las tareas que hago en el bar son muchas Desde barrer, limpiar, limpiar las mesas, organizar la agenda, encárgarme de la difusión En prácticamente en todo tengo algo que ver y después, bueno, tocar, que es la parte que más me gusta Jazz local es un bar que está pensado más que nada del lado del músico La idea es que el músico que viene acá se sienta lo más cómodo posible Hay muchos músicos allá en la zona de las sierras chicas De todos los instrumentos Hay pianistas, contrabajistas, bajistas, bateristas y de todo ¿Qué vamos a tocar esta noche? No sé, lo que quiera Martín Que es el que no iba a venir Y va a tocar las melodías Ahí va ¿Qué estándar? ¿Cuántos músicos son? Eh, tres más uno Tres músicos y un baterí Claro La voz va La voz lenta ¿Dónde quedó el fernudo? ¡Cabeció, Messi! Ahí va, ahí va queriendo ¿Vos te sabías? Vamos bien Categórico ¿Cómo es? ¿Cómo eres? ¿No te gusta esa? A mí sí ¿Vos te lo acordás? ¿No? Me anotan los cambios si no No, bueno, si no hagamos otra que esté ¿No les gusta What's New? ¿Vos querés? Dale, dale, joya Bueno, están por largar ahora Ya los músicos están listos Ya elegimos los temas La gente ya Ya está lista para escuchar Así que Ya largamos Estamos acá en una sierra En una calle de tierra En un lugar medio perdido Entonces la gente viene Un poco de excursión Digamos A buscar un poco de aire fresco A buscar algo distinto A buscar algo raro Digamos Tener un bar tiene para mí Tiene la gran ventaja De que tengo lugar para tocar Disfruto tanto el hecho de tocar Y de tocar con gente que quiero Con amigos Que es una gran satisfacción ¡Gracias! 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 Hola a todos Hoy quiero que me cuenten ¿Cuál es su bar? ¿Ese bar en el que no te sentís de otra especie? ¿Ese bar en el que vas siempre con tres o cuatro amigos o amigas? Ese bar donde haces la previa Para después ir a descocar a algún boliche Bien Hay que elegir tres o cuatro amigas Y sacarse fotos en el bar Muy cancheras Pueden además taggear al bar Subir a la fanpage del bar Y mandármelas Quiero ver esas fotos Es más Ya llegaron las primeras selfies A ver Wow, wow, mega meow No puedo creer las fotos que me enviaron Gracias por usar ese dedo Por apretar Zen Y mandarme las fotos Bueno, a mí lo que más me gusta Es una... No, mejor no da a contarlo Ahora les voy a mostrar mi selfie La selfie de Rosy Rosa Bueno Me llamo Rosa Mis tías son fanáticas de Sandro Y me hicieron muy fan de Sandro Y soy fan de la película Rosa Rosa Operación Rosa Rosa Deberían verla si no la vieron Bueno, ahora vamos con mi selfie Y no me etiqueten sin pedir autorización ¿Ok? Wow, mega meow Qué gran programa tuvimos hoy Les recomiendo que me sigan Así les cuento dónde queda ese bar Podemos ir Nos sacamos una selfie juntos Nos etiquetamos Porque recuerden Lo importante no es saber Sino tener el link Mi nombre es Ángel Rosa de Carrizo Y de apodo me dicen Chincho Desde que era chico Y de lunes a viernes Laboran la carpintería Y los viernes y sábados Ya atiendo el bar Nosotros estamos en Londres, Belén, Catamarca Y mi bar se llama London Bar Que Londres es uno de los pueblos más antiguos del país Que es el segundo pueblo fundado en el país Y se reúnen todas las gentes del pueblo Que es uno de los únicos barrios que hay en el pueblo Una vuelta, una revista sacó una crítica Que un pueblito de Catamarca que se llamaba Londres Que le pusieron hasta los comercios Nombre inglés Que es London Bar Por eso criticaban la revista Pero nosotros lo mismo Nunca le cambiamos el nombre Siempre desde que lo fundó mi papá Hasta la actualidad Tiene el mismo nombre el bar A mi bar viene gente que trabaja en la finca Otros que trabajan en la municipalidad Otros que son jubilados También viene gente de toda clase ¿Y mi hijo de dónde sale el nombre del barcito? El nombre le puso mi papá Cuando la creada en 1970 Maquito Yo me acuerdo cuando él sabe a venir Yo era chico todavía cuando me venía para acá Y sabe a venir él ¿Con el bastón? Con el bastón sí, sí Se portaba mal con el bastón ¿Y ahora usted ya se dedica con el cargo interino? Sí, ya muy poco Si lo abro los viernes y sábado Lindo a veces tener donde reunirse uno, ¿viste? Ahí viene el Kikito, apaga un pernil Los jóvenes juegan el puli, la gente más adulta ya juega el truco Si salen cuatro partidos, cuatro a cuatro, pagan igual el importe de la bebida O si sale siete a uno, ya dividen el porcentaje y ahí paga Pero siempre paga el que más pierde Si le puso ese y eso, cuando salga que es ¿Qué le sirvo? ¿Fuerne de varita? Leche, leche, leche Leche, leche Ah, ¿a gusto? ¿a un cerveza? Ah, bueno, ya le voy a servir ferne Leche Leche A no se rebuena, eh Nada, nada Leche Bueno Oye, va Mira la mano, me da, eh Muy bien, muy bien Ahí tiene varita Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo que está? ¿Ese es lo que está? ¿Ese es lo que está? ¿Puenas noches? ¿Ese es lo que está? ¿Siniste de acuerdo? A ver si es que va a poner lechoncito. ¿Qué lechoncito va a hacer el cumpleaños? ¡Manuel! ¡Manuelito, venga por acá! ¡Venga, Manuel, venga! ¡Venga que está de cumpleaños! ¡Venga, venga así! Coordinamos para esta noche. ¿Cómo estamos ahí? ¡Bien, bien, bien! ¡Tome, tome, tome! ¡Pimita! 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 No, él se siente mal porque... ¿Por qué le pela? ¡Pimita! 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 Yo lo sigo abriendo por la costumbre, ¿no? Es porque gané dinero y ya pasa que ya desde chico me he criado ya en el bar y tengo un grupo de amigos que siempre nos juntamos los fines de semana y a conversar de política, de deporte, de todo un poco. Y mientras conversamos, al otro lado juegan el truco, juegan el pool y pasamos la noche así, todos los fines de semana. No, ¡pimita! No, no. Pues creo que el grupo, el grupo, el grupo! ¡Bien, gracias! ¡Pimita! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! le digo que es ella y no quiere saber nada, quiera que siga, siga en el bar, lo siga también. ¡Suscríbete al canal! Vinimos a un bar, al mismo bar donde empezamos nuestra relación con Maxi. Soy Andrea, bienvenidos a mi mundo. ¿Te puedo pedir una cuchara? Gracias. ¿Vos sabés que yo este bar lo conozco? ¿En serio viniste? Sí, no sé cuándo, pero yo estuve acá. Yo no vine nunca. Sí, vinimos con vos. ¿Eh? ¿No vinimos con vos? ¿Acá? Sí. No me acuerdo. ¿No? Bueno, no sé, el tema es que el otro día llego y le digo, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Silencio. ¿Pasó algo, André? Sí. ¿Querés que charlemos? Nada. Me da vuelta la cara y se iba. No me habla. No me habla. Pero, ¿hiciste algo? ¿Te mandaste a una? ¿Qué? Yo creo que no. No, bueno. Lo último. ¿Qué? Llega y no registra nada. No se da cuenta que me corté el pelo. Hace cuatro semanas que la canilla está perdiendo. Están llorando las ballenas del mundo. Agua desperdiciada. No lo cambió. El puerito. Nada. Ni siquiera lo fue a comprar. Nada. Tengo una reunión muy importante. Lo sabía que tenía esa reunión. No me preguntó nada. Así como me fue. Si nada. Tenía que llegar un poco antes él. Porque yo tenía que ir a lo de kinesiología. ¿Viste? Lo de los turnos. Claro. Nada. Se olvidó. No se da cuenta de nada. La pinzita de apilar, cada uno tiene la suya. O sea, eso no puede ser. Y después me acuerdo que ese día, justo Gutiérrez había traído la Play, la duro. Llegué tres horas tarde. Pero no se va a enojar por la Play. No, pero ¿viste cómo son con el tema de la Play? A mí me pasó. No me pasa con la Play solamente. No, pero ¿sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? A ver, me prohibió la cerveza. Ah. Sí, me la prohibió. ¿Por qué? Y qué sé yo. Porque dice que estoy echando pancita. Entonces me prohibió la cerveza. Bueno, le dije, te prohíbo la picada. Me prohibió la picada, los palitos, todo. ¿Eh? Dice que después me duele la pasta. Qué sé yo. Yo como, yo como. Eso tiene razón. Sacaron la vesícula. Hay cosas que no podés comer. Esto puedo. Un poco puedo. ¿Qué me va a decir? Es lo que tengo que hacer y lo que yo tengo que hacer. Bueno, está bien. Eso es cierto. Pero ¿viste cómo son? Desde que tienen los videojuegos estos, se volvieron como locos. A veces hacen un montón de cosas. Marcos no te baja en la tapa del baño, pero aunque... Yo desde que vivo con Maxi nunca bajo a buscar un delivery. Espera que la gente suba por la ventana o que siempre baje yo. La tapa del inodoro, bueno. Eso es algo que no se le puede pedir a ningún hombre, me parece. Y otra cosa, qué horror. Los domingos de fútbol de primente. El fútbol a todo lo que da. Te huele la boca. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Se acabó esta situación. Tenemos que hacer un asado con los de danza. Claro. Con los muchachos de danza. Sí. Un buen lomito. Sí. Unas buenas verduras asadas. Eso. Un buen jeté. Claro. Un pa' de dé. Un buen vinito. Un buen vinito. Un buen vinito. Después un buen shampoo para... ¿Qué pasa? Un buen vinito. Un buen vinito. Un buen vinito. Un vinito. Un vinito. Un vinito también. Sí. Vamos a hablar con ella. No aguanto más. Vamos. Fuerza. Eso te quemás. Todo eso no es legal en muchos países porque te podés quedar pelada. Hay un riesgo ahí. Sí, yo cualquiera que se quede pelada. Ay, no. Qué chico. Qué chico. Buenas. Buenas. Hola. André. Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Veo que... te cortaste el flequillo. Veo que te pusiste anteojos. Pero Ilana y Lidia se llaman tus tías del interior. Lidia María. Lidia María. Lidia María. Lidia... Lidia... No... no voy a... bajar más la tapa para... hacer mis necesidades. La voy a subir. Te lo prometo. 10 de diciembre es tu cumple, André. Sí. ¿Sí? Sí. Y una cosita más, André. No me agarra. Hay gente. ¿Qué haces? ¿Pratita? 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 Es un bichito. ¿Has un bichito también vos? Es un búho. ¿Búho? ¿Búho? Un conejo. Vamos, vamos. Dejemos... Es. Practica, practica. Bonito. Tira los ojos de orejes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un poquito de pica? ¿Qué es eso? ¿Qué tenés ahí? La cerveza. Ya sé. Dame un poquito. Bueno, basta, ¿no? Basta. ¿Amigos? ¿Amigos? No, amigos no. Vamos a casa. Vamos a casa. Vamos sin pagar. Vale. Se me metió una mariposa en el ojo. Mi nombre es Carlos Fabián Oliveto. Dentro de mi currículum deportivo tengo más de 50 campeonatos argentinos ganados, cuatro limpias de plata en la especialidad billar. Trabajo acá en los 36 billares desde el año 97. Mi función acá en los 36 billares es la dirección de la sala de billar, que está en el subsuelo, donde los 36 me ha puesto a cargo de la escuela de billar. Donde nosotros ofrecemos clases gratis todos los días a partir de las 11 de la mañana. Hola, Dani, ¿cómo te va? ¿Qué pasó ahí que erramos esa carambola? Es una carambola fácil ahí, Dani, ¿eh? Vamos, ¿eh? Para mí es como mi segunda casa. Yo hace 17 años trabajo acá, pero que paso más tiempo acá en los 36 billares que en mi casa. Tengo todos mis amigos, mis alumnos, tengo toda la gente conocida del billar que viene a visitarme de otro lado. Se puede decir que es un lugar de encuentro casi familiar, diríamos. ¿Tiramos unos tiritos ahí en la mesa, uno? Vamos, dale. ¿Cómo te va, querido? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué haces, cachito? Vamos a hacer un clásico acá del billar argentino. Los bares yo pienso que es un lugar de encuentro de amigos, ¿no? Hay bares que no tienen billares, pero tienen otra esencia. Habitualmente los amigos o la gente que... ¿El barrio dónde se encuentra? Se encuentra en un bar a tomar algo, o con una amiga, o con una persona para hacer negocios. El barrio es una cosa que habitualmente el argentino y toda persona lo tiene incorporado a uno. Bueno, ¿quién no sale a la calle y dice vamos a tomar un cafecito a algún lado? Bueno, el bar es algo que es primario, diría yo. Y bueno, los 36 billares es algo superlativo. Y para despedirnos de los bares, cosa que sabemos que nos cuesta muchísimo, nos vamos con algunos consejos. Consejo número uno. Nunca tengas esperanzas de poder limpiarte la boca con la servilleta de un bar. Acordate que esas solo sirven para esparcir el aceite en tu rostro y anotar algún teléfono. Consejo número dos. Si vas a usar el escarbadiente en la mesa, intentes disimular con la manito para que seas más elegante. Sabemos lo que estás haciendo. Consejo número tres. Si en el bar hay un show, todavía estás a tiempo de escapar. No es bueno para vos ni para el show que te quedes todo ese rato con la cara fruncida. Ejercé tu derecho al libre tránsito. Consejo número cuatro. Nunca le pidas al mozo que cambie el canal de televisión. Es tan peligroso para vos como para un quiz cruzar la ruta nueve en enero. Consejo número cinco. El bar no tiene onda. La onda la tenés vos. Y así nos fuimos de ronda por los bares argentinos. Algo que nos gusta mucho de nuestro lado. Los bares son ese... Perdón. Voy a traerlo. Sacándose una selfie. Estoy chamuyando muchísimo. Chán, chán. Chán, chán. Buah. Es como tirar a la gana en los ojos. Es un juego sucio. Y dale, Maxi. ¿Eh? Y prohibirlo. Sí. Cacho. Gordo. Cacho. 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 Cacho.